Hola, soy Gemma de Tiendas Babis y hoy os presento prácticamente la mejor minicuna del mercador, Next to Me Magic, de chicos. ¿Por qué la he introducido así a estas minicunas? Porque tiene características que las hacen únicas, como por ejemplo el sistema de balancing, que ahora veremos, que sencillamente pulsando estos botones podemos ponerla como sistema fija o balancing. El sistema de colecho con una mano, como veis súper sencillo, siempre incluyendo sus cintas para que sea 100% segura, abrochando desde la parte del fondo hasta nuestra cama, o por qué no, su 11 diferentes alturas, cosa que nos va a dar mucha versatilidad para adaptarla a cualquier cama e incluso, si el pediatra no nos recomienda, podemos dar un poquito de ángulo al colchón para una mejor digestión o una mejor respiración. Es una minicuna 100% transpirable, tenemos sus dos laterales, vienen ventilados, lo cual generará un flujo de aire muy bueno. En Tiendas Babi siempre incluimos la promoción del testil del regalo, en el que incluye una bajera, una colcha con un pequeño relleno nórdico y una funda para una almohadita o cojita. Las patas son muy versátiles y siempre nos van a permitir adaptarlas prácticamente a cualquier cama. Busca la universalidad 100% y para ello tiene una pata retráctil, que en camas como canapé o con cositas o con un cajón debajo para almacenaje, podremos también igualmente hacer el colchón. Si nos fijamos en sus ruedas, cuenta con cuatro ruedas, se giran 360 grados, engomadas y con un sistema de freno, que siempre nos van a permitir que la minicuna esté estable y fija en un sitio. ¿Os ha gustado la minicuna Néstor y Magic? A mí me encanta por todas las características que hemos destacado en la acción especial dentro del sector de las minicunas del colecho. Os recomiendo que por supuesto vengáis a ver la Tiendas Babi, tanto en Granada como en Jaén, que no podéis venir. Hacemos videollamadas y os explicamos todas estas características prácticamente en directo. Os esperamos. Noticias Caen Dos Gracias por ver el video.